Música Los mexicanos tenemos infinidad de tradiciones, siendo una de las más importantes sin duda el Día de Muertos. En este día nosotros acostumbramos montar altares llenos de fruta, comida, veladoras y por supuesto no pueden faltar las deliciosas hojaldras. Y para esto gracias a la tecnología y a uno de los televidentes nos recomendaron un lugar donde una familia de más de 10 personas aquí en la colonia Aquiles Cerdán nos van a enseñar esta deliciosa receta. Así que espero contar con muchísima suerte y que me enseñen cada detalle. Música Bueno, ahora sí ya me encuentro aquí con Don Gabriel, pero parece ser que llegué un poquitito tarde porque ya llegué y ya vi que el horno está prendido, ya empieza a oler muchísimo a pan. Pero bueno, al menos voy a ver la última parte del proceso, ¿verdad Gabriel? Sí, sí. Oye, ya estoy viendo que tienes aquí toda la masa, pero bueno, ya que yo no vine, ¿me puedes explicar cómo es que la hiciste, los ingredientes que utilizaste y cómo es que lograste tener todo ya aquí listo? Bueno, para empezar, cuando se hace una revolución, se hace, es el montón de anillo, se hace este, esto. Como un agujero al centro. Exactamente así. Entonces se le pone el azúcar. ¿Azúcar? Manteca, mantequilla, canela, vainilla, levadura y el panquillo después, para que ya se vuelva, se empiecen a deshacer la manteca con el azúcar y la mantequilla. Y ya que están, a ver, como atornito, entonces ya les van jalando la harina, les van jalando así, ¿ya? Entonces ya está todo revuelto y le hacen esta operación. Ya está incorporada, ya está mojada toda la varilla. Entonces cada quien agarra su tanto, si son tres o cuatro que están amasando, agarran su pedazo y empiezan a amasar. Y aquí en tu casa, este, porque veo del otro lado que está toda la familia aquí, este, pendiente y con sus baberos, quiero pensar que te ayudan todas las mujeres de la casa. ¿Sí? Sí. Y ellos, ¿quién les enseñó? ¿Tú les enseñaste? Pues sí, parece que sí. Oye, pero, ¿habías yo escuchado acerca de un mito? Pero espero que tú me puedas sacar de la duda. ¿Qué dicen? Que para que la masa realmente esponja la tienen que azotar. ¿Eso es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Sí, así, pero con todas las fuerzas del mundo? Sí. ¿Y pero qué, agarras toda la masa o un pedacito? No, no, pedazos. Porque toda la masa me la aguantaría yo. Pero un pedazo, por ejemplo, lo azoto, lo azoto, lo azoto, lo azoto y ya lo pongo a su lugar. Así es. ¿Y lo tiene que azotar contra madera o contra algún material especial? Pues no, contra nada. ¿Esta manera? Este es el tablero. Oye, ¿y esta madera de dónde la sacaste? Pues no sabría decirle porque mi padre compró el tablero este a un señor que vino de Guadalajara. Y entonces, si me está hablando de su papá, quiero pensar que esta mesa tiene, ¿cuántos? ¿Como 50 años más? No, tiene como 90 años el tablero este. ¿Tanto tiempo? ¿Y lo han mantenido así? Sí, señorita. Entonces, tiene cuantos azotones ya la mesa, pobrecita mesa. Sí. ¿Salió muy buena? Sí, no, pues es buena madera. No, pues sí, para aguantar los azotones de la masa yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tiene que la masa? Como media hora más o menos. ¿Media hora y en ese tiempo qué pasa con la masa? Pues ya, ahorita ya no se pega. Porque si la acabo de revolver y empiezo a hacer pan. Se pega toda. Se pega, ¿no? Entonces ahorita ya se incorporó. Eso es que como el aire que le entra se va secando o cómo funciona. Exactamente. Ya me hicieron un favor aquí de prestarme un babero y un gordito para que no me ensucié tanto. Y ahora sí ya tenemos aquí la familia completa con todas las hermanas. Y estamos haciendo ya las bolitas. Entonces veo, Gabriel, que estás cortas la masa. Y ¿cómo le calculas el tamaño? Pues en esta forma. Ok, le cortas una tira. Exactamente una tira. Harina. ¿Harina es que para que no se pegue? Para que no se pegue. Ok. ¿Y luego? Más o menos. ¿Como un puño? Un poquito. Así. ¿Así? ¿Más grande? A ver, espéjame. Más o menos, a ver que la pegue. A ver que la pegue. Ok. Entonces. 250 gramos. 250 gramos debe de pesar. Así. Y haciendo un huevito. Tenemos que apretar esta parte. Sí. Pero eso. Con eso se empuja y con los dedos se... Se empuja con esto y regresamos con los dedos. Con eso y los dedos. Con los dedos se hacen así. Claro. Entonces lo empujamos y lo hacemos con la bolita así. Oh, ya. Ya me salió. Ya están mis bolitas. ¿Sí? Y ahora la pongo en dónde? Aquí quedan ocho piezas. Ah, así ya. ¿Están ocho? Ya. Ocho. Lo pones en la hoja, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y la hoja le pusiste algo antes? Porque veo que como que brilla. ¿Manteca? Ah, le pusiste ya manteca. Ya tenemos aquí las bolitas y lo que tenemos que hacer es aplastarlas un poquito. Pero hay una cosa. Hay que, como si estuviera jugando este dominó, hay que ponerlas correctamente para que no se peguen. Ok, tenemos que acomodarlas así. Exactamente. Para que no se peguen. Exactamente. Ok, y aplastarlas un poquito. Y ya que están aplastadas, ¿qué? Un tanto, un huevo y ya después. ¿Con huevo? ¿Todo el huevo? ¿La yema, la clara, todo? Todo, todo. Ok. Con Gabriel ya vi todo el procedimiento de la amasada de gasetas bolitas. Ahora me encuentro con Susana, que es la séptima de las diez hermanos que son en esta familia que se dedican a hacer las deliciosas hojaldras típicas de aquí, del día de muerte. Y ya veo que está en otra parte del proceso. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Susana? Mira, batí huevo, se le unta el huevo para darle brillo, ¿sí? A toda, ya toda extendida es cuando se le unta el huevo y esto es para darle brillo. ¿Únicamente no tiene otra función el huevo? El huevo para dar color, brillo y para que también detenga el ajoncoli cuando sea, se extienda o se espolvoree, mejor dicho, ahí se detenga. Entonces, más como por textura que por sabor, ¿podría decirse? No, 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 va incluido. No, claro que también incluye en el sabor. Sí, porque ahorita estoy viendo de ese lado que están haciendo la decoración ya de... Sí, ahorita ya las están vistiendo, ahorita ese es el vestido, ese es el vestido, ya lo último. El vestido es en poner canillas y la bolita. ¿Habías escuchado en alguna ocasión que el hecho de que estén así es como representa como los huesos de la calaca, no? Claro, eso es, exacto, eso es también, eso es, el vestido eso es. Entonces, ¿lo de arriba es como la cabeza o...? Sí, sí, y pues estas son, digamos, sus extremidades, ¿no? Son las canillitas, las canillitas, ¿no? Que se le llaman, esas son canillas, esta es la cabecita o la bolita que lleva arriba, ya ese es el vestido. Ok, y pues realmente por eso es como lo que decora, ¿no? El pan de muertos, ¿no? Porque algo tendría que tener significativo a esas cosas, ¿no? Una vez que ya pusimos las canillas y la cabecita de lojaldra, se dejan reposar un poquito y las volvemos a tomar y veo que aquí le estás poniendo otra vez huevo, ¿verdad? Sí, 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 lo debemos hacer con mucha rapidez porque si no se baja, se pasa el pan, pierde su sabor, pierde el azúcar, lo dulce. Entonces tiene que hacerse con mucha rapidez, todo tiene su tiempo, su tiempo, es muy importante el tiempo porque si no se acaba la levadura, se acaba el azúcar y entonces pierde su sabor. Salen muy esponjadas y ya van a salir así como insípidas y muy esponjosas. ¿Y cuántas hojas entran en el horno? ¿Todas las que? ¿336 hojas? Sí, bueno, no, entran en dos partes porque el horno tiene una capacidad de 11 hojas, de 11 hojas. Entonces, como se hace la roba, salen 22 hojas, entonces es en dos tiempos, en dos tiempos. Entonces unas quedan arriba, se dará cuenta que unas quedan arriba y unas quedan abajo. Entonces las primeras que van saliendo son las que van a entrar. Las primeras que van a entrar son las de arriba porque están más levantadas y la siguiente, la siguiente tanda ya será las que están abajo. Abajo, ¿por qué? Porque abajo les da más frío y arriba les da más calor, les da más calor. Entonces las que tienen más calor van a esponjarse más y son las que pierden su sabor. Debe ser todo a su tiempo para que no pierda nada de sabor. Debe ser todo a su tiempo para que no pierda nada de sabor.